Durante los próximos cuatro años, MAFRE será el patrocinador principal de la Real Federación Española de Tenis. El acuerdo, que se ha presentado en una ceremonia junto a los principales tenistas españoles, contempla la colaboración de MAFRE en todos los torneos que organice la federación. La aseguradora también patrocinará las selecciones españolas de tenis masculino y femenino y la selección española de tenis en silla de ruedas. El acuerdo fue rubricado por el presidente de la Real Federación, Pedro Muñoz, y el presidente de MAFRE, José Manuel Martínez. Queremos estar donde nuestras jugadoras y jugadores compiten, donde los niños y los jóvenes tenistas o los discapacitados que juegan en silla de ruedas estén como selección, empujándolos y animándolos para que consigan todos los triunfos posibles y prestando nuestra colaboración y nuestra ayuda como marca MAFRE presente en más de 40 países. Yo creo que MAFRE tiene o ha suscrito un magnífico contrato con la Federación Española de Tenis, que no se puede exclusivamente medir en las cifras económicas, sino que además tenéis la suerte de estar en un acto en el que el valor fundamental es este concepto de selección. Las selecciones de tenis tendrán el desafío de lograr el primer oro en los Juegos Olímpicos de Pekín.